La vida es la paz, tenés hoy un día en todo mi vida. Día con tus labios a los vinos, respirando en el vacío, como por la boca, no hay niña niña. Días de naranjas que emanan en mi razón, que te quiero mucho. Días de naranjas que emanan en mi razón, que si no quisiera, guía, guía, guía con tus brazos, un dedo de los brazos, que me abra tu pecho, amor. Guía con tus besos, amante de los besos, que me abra en mi corazón. ¡Gracias! Aplausos Aplausos Aplausos